Pues acabo de dar algo de comida Tengo en funcionamiento Dos filtros Dos filtros mecánicos Que funcionan por decantación Un filtro mecánico reforzado Que también ayuda a la purificación del agua Por clarificación El biofiltro Y una bomba y dos bombas trabajando Una dentro de la piscina Que me está haciendo una recirculación para oxigenar el agua Y otra dentro del sumidero Que utilizo esta caneca de mililitros como sumidero Para darle recirculación al agua Entonces tengo en total dos bombas oxigenando Mientras pues que solucionamos ya el tema de variación Mientras tanto yo creo que es suficiente Vamos a verlas trabajando También tengo un Una bombita que me conseguí mientras tanto Para oxigenar el biofiltro Para que se vaya produciendo la bacteria nitrificante Que funciona cuando se activa la bomba del sum Entonces aquí está la bomba del sum Están los dos chorros oxigenando por dentro de la piscina Y este chorro Que sale del sumidero Hace la recirculación del agua Se bombean aproximadamente Dos mil litros cada hora Y acá estamos convirtiendo lo que es el amoniaco Y el nitrito Y el nitrito El nitrato Que ya se está pensando producir en pequeñas cantidades Hay que mejorar la oxigenación de esta Ya están los pescaditos todos contentos Y ya estamos en los retoques finales